¡Hola amigos! Muchas gracias por estar aquí. Marino Restrepo es un hombre que nació en Colombia en 1951. Ustedes saquen las cuentas. En un lugar llamado Anserma, en Caldas. Estudió en Hamburgo, en Alemania, Bellas Artes, con especialización en drama y en composición musical. Y en el año del 97, en una visita a Colombia, en el mismo sitio de donde él es originario, fue secuestrado por las FARC colombianas. Esta experiencia transformó su vida y a través de esta transformación, Dios también ha transformado muchísimas otras vidas. Yo les invito a que abramos la mente y el corazón para que escuchemos este testimonio de un laico que sin vivir precisamente una vida ejemplar en el término cristiano en los primeros años de su vida fue alcanzado por la gracia de Dios y que hoy está aquí, en nuestra ciudad, para compartir ese testimonio con todos nosotros. Les invito, por favor, a que recibamos al señor Marino Restrepo. Muy buenas noches a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con todos ustedes. Y también quiero, pues, darle las gracias a María Visión por el apoyo y la confianza que me ha tenido. Y también quiero participarlas a ustedes, la amistad que tengo con María Visión y la razón por la cual estoy aquí esta noche es para demostrar mi amor, mi cariño por esta obra de María Visión. Y también sé que ustedes están aquí conscientes de que esta noche se las estamos dedicando a María Visión para honrarla y para apoyarla. Y que esta obra continúe y que el señor la bendiga por muchísimos años porque realmente este apostolado es muy importante. Antes de comenzar este testimonio, yo le voy a pedir al Espíritu Santo que nos dé su santa palabra para que vivamos este momento de testimonio en el Espíritu de la Palabra de Dios. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 15. Y dice así, Promesa del Espíritu Santo Si me amáis, guardaréis mis mandamientos Y yo rogaré al Padre y os dará otro paráclito Para que esté con vosotros siempre El Espíritu de la Verdad Al que el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Vosotros le conocéis Porque permanece a vuestro lado y está en vosotros No os dejaré huérfanos Yo volveré a vosotros Todavía un poco más Y el mundo ya no me verá Pero vosotros me veréis Porque yo vivo Y también vosotros viviréis Ese día conoceréis Que yo estoy en el Padre Y vosotros en mí Y yo en vosotros El que acepta mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y yo mismo Me manifestaré a Él Palabra de Dios Pues esta noche Comparto con ustedes este testimonio No porque la intención mía Sea venir a hablar de mí Porque Si viniera a hablar de mí Tendría que contarles lo malo que yo he sido Pero vengo a glorificar a Dios Vengo a darle gracias Por lo que ha hecho en mi vida Lo que está haciendo en mi vida Y sé que Cada uno de ustedes Podría estar aquí en este momento Dando un testimonio De lo que Dios está haciendo en sus vidas Solo que esta noche Es mi turno Así que le pido al Espíritu Santo Que me ilumine Para hacerle justicia En las cosas que está haciendo conmigo Yo nací en Colombia En las montañas de los Andes En una población pequeña Tradicionalmente de cultivadores de café Y soy el número 6 De 10 hijos Nací en una familia católica Y crecí con todas las tradiciones Y enseñanzas de la iglesia Podría decir que tuve una infancia muy feliz En el campo Y Cuando tenía 14 años de edad Me enviaron a la capital de Colombia A Bogotá A terminar mis estudios secundarios Y estos eran los años 60 Ustedes saben que En los años 60 La humanidad vivió Lo que podríamos llamar Una revolución cultural Que termina siendo En términos espirituales Desde la fe Como un descalabro De la moral De los valores De los principios Porque es la entrada triunfal De muchos males Como El establecimiento Al divorcio La legalización Del aborto El incremento Del feminismo Los movimientos Del homosexualismo Lesbianismo La invasión Del orientalismo Al cristianismo De occidente Todos los ismos Uno tras otro Que llevan al abismo Y esto Influyó muchísimo En mi vida Porque a esto Se le sumó Toda Toda La fuerza Que hubo Para imponer Todo lo que estaba En la oscuridad Como la adivinación Las numerologías Las astrologías Y todo lo que conocemos Como la nueva era Que se estableció Como una moda Y muy pronto Dejé de creer Que Jesús Era Dios Perdí todo el respeto Por la iglesia católica Y Me convertí Prácticamente Como en un pagano En todo lo que estaba Practicando Cuando tenía 19 años Con traje Matrimonio En Bogotá Y me fui a vivir A Alemania A la ciudad de Hamburgo Allí estudié En la Universidad de Hamburgo Bellas Artes Y me formé Como actor Y compositor musical Nacieron mis dos hijos En Hamburgo Que hoy tienen 39 y 37 años Y después De un poco más De 6 años allá Me trasladé a California A Los Ángeles Y ahí vivo Desde el año 75 Me dediqué Al mundo del espectáculo Trabajando como actor En cine Televisión En el año 85 Me firmaron Como artista exclusivo De Sony Music De Nueva York Que en esa época Se conocía como CBS Records Y viajé por el mundo Haciendo conciertos Produciendo música Y continué En ese mundo El espectáculo Por muchísimos años Y también En un mundo esotérico Mágico Ocultista Centrado en el dinero La fama El placer Había perdido Completamente El norte De Dios La única persona Que me recordaba De Dios Era mi madre Que me visitaba En California Venía desde Colombia Una vez al año Más o menos Y siempre me decía No me impresiona Ni tu dinero Ni tus éxitos Me preocupa Tu alma Si te mueres Viviendo la vida Que estás viviendo Te vas a condenar Y eso me sonaba Hasta el fondo De mi ser Pero yo nunca Le obedecí Además Me burlaba De su religión Y del Dios Que ella adoraba Porque decía Que eran falsos Porque no existía Ni el infierno Ni el pecado Yo había llegado Al extremo Que prácticamente Perseguí Los cristianos Y me burlaba La iglesia Una de mis obras Más famosas Fue Una obra de teatro Que ridiculizaba La existencia Del infierno Y del pecado Y en el año 97 Todo cambió En mi vida Porque fui a Colombia Durante la navidad Esa navidad Era una navidad Muy triste En mi familia Porque durante Los cuatro años Anteriores a esa navidad Habían fallecido Cinco seres queridos Uno tras otro Primero murió Mi esposa De cáncer Unos pocos meses Después Muere Mi hermano menor En un accidente En un bote En las Bahamas Él competía Con veleros Y se estrelló En el mar Luego Muere mi padre A una edad avanzada Unos pocos meses Después Se suicida Un hermano mío En Bogotá Y tres meses Después Muere mi madre En esa navidad Quedábamos Cuatro hermanas Y yo Mis hermanas Eran católicas Que practicaban Su fe Y no sabían Cuán alejado Me encontraba Yo de Dios La única que sabía Era mi madre Pero ella Había fallecido Hacía un año Después de mi conversión Mis hermanas Me confiaron Que cuando mi madre Regresaba De visitarme En California Siempre les decía Oren mucho Por su hermano Pero ellas pensaban Que era porque Yo vivía en ese mundo De la farándula Y que era como El medio loquito De la familia Ellas nunca se imaginaron Que yo hubiese dejado De creer Que Jesús era Dios Y todas las cosas Que yo hice Y una de mis hermanas Estaba convencida Que al paso Que íbamos Parecía ser Que Dios Nos iba a llevar A todos Muy pronto Y pensó Que era la próxima De morirse Porque era la única Que estaba enferma De nosotros cinco Y nos pidió Que la acompañáramos A la iglesia A rezar La novena de Navidad Del niño Jesús Esta es una tradición Católica Muy antigua Y muy popular En Colombia Yo la había practicado Hasta los catorce años En esa Navidad Tenía cuarenta y siete años Hacía treinta y tres años Que no entraba A una iglesia católica Y como les conté Hasta había perseguido La iglesia Pero fui Solo para complacer A mis hermanas Especialmente La que decía Que se iba a morir Muy pronto Y cuando llegamos A la iglesia El sacerdote Introdujo la novena Diciendo Aquel que hace Esta novena Con devoción Con fe El niño Le dará una gracia Y para mí La palabra gracia Quería decir Suerte Porque yo era Como un pagano Y no entendía La palabra gracia Pero sentí Que de pronto Podía sacarme Algo de ahí Porque yo era Un oportunista Un hombre materialista Y le pregunté A la hermana Que estaba Al lado mío En iglesia Y que tan poderoso Es este niño Pero cuando yo Me refería Al niño Jesús No me estaba Refiriendo a Dios Porque yo no creía Que Jesús Era Dios Yo creía Que Dios Era una energía Cósmica Una fuerza universal Unirvana Que es el cielo De los hindúes Y quien sabe Cuantas otras cosas Yo estaba tan perdido Que hasta en la reencarnación Creía Y mi hermana Me dio toda clase De testimonios De los prodigios Que el niño hacía Especialmente En la Navidad Entonces Claro Se me abrió Toda clase De ambiciones Y pensé Mentalmente Que iba a hacer Con esta oportunidad Y le pedí al niño Que cambiara mi vida No sabía Que estaba hablando Verdaderamente con Dios Esta novena Comienza El 16 de diciembre Y termina El 24 de diciembre Yo fui todos los días A hacer la novena Y obviamente Se imaginarán Lo que yo le pedí Al niño De cambio de vida Eran cosas materiales Cosas del mundo Pero el Señor Como ustedes Muy bien saben Cambió mi vida A su manera Dios se prende De cualquier oportunidad Que tenga Para rescatar Un pecador perdido Como estaba yo Y la novena Termina el 24 A medianoche En la misa Que conocemos Como misa de gallo El 25 Me fui al pueblo Donde nací Que quedan las montañas A una hora de distancia De la ciudad Donde viven mis hermanas Donde yo hice la novena Y pasé Y pasé ese día De navidad Que era un domingo Bailando Tomando Nada que ver Con Dios A medianoche Ya muy cansado De la fiesta Me fui a dormir A una plantación De café En las afueras Del pueblo Que pertenecía A un tío mío Iba conduciendo Un jeep Y cuando crucé La puerta De esa finca Saltaron de la oscuridad Seis guerrilleros De la FARC De Colombia Y me secuestraron Para cobrarme Una recompensa Para robarme Me ataron Mis manos atrás Me pusieron Una capucha Sobre mi cabeza Me ataron Una soga A la cintura Como las que utilizan Para el ganado Y me llevaron Prisionero A la selva Los campesinos Que vieron El secuestro Le avisaron A la policía Y en esos días Había un grupo Del ejército Vigilando Actividades De guerrilla Y tenían Helicópteros Y entonces Comenzaron A buscarme Con helicóptero Y los guerrilleros Se acosaban más Y yo los oía decir Que tenían Que internarme Lo más que pudieran Adentro De la selva Antes del amanecer Porque con la luz Del día El ejército Tendría mucha visibilidad Y así fue Me internaron Muchísimo En la noche Antes del amanecer Me encerraron En una cueva Ya en la selva Llena de murciélagos El piso Lleno Del excremento De los murciélagos Toda clase De bichos De animales Picándome Yo sin poder Rascarme Siquiera Porque Estaba amarrado Encapuchado Y ellos Y ellos Se escondieron Afuera De la cueva Entre Entre el monte Y así Pasaron Quince días Porque El ejército Iba y venía Buscándome Todavía A los quince días Dejaron de buscarme Me alimentaban Una vez al día En total Estuve secuestrado Seis meses Los primeros días Que fueron Esos quince días Los viví Atado Y encapuchado Y estos guerrilleros Están acostumbrados A sobrevivir En la selva En emergencias Comiendo Raíces silvestres Frutas silvestres Y cualquier tipo De agua Que encuentren Pero obviamente Yo no estaba acostumbrado Y cada día Me alimentaban Una vez al día Con eso Y estaba Claro Que estaba Más Más Desnutrido Desesperado Confundido Y Solo quería Morirme ya Porque esto era Una situación espantosa En el día quince Me sacaron De la cueva Y me encontré Rodeado De una cantidad Enorme De guerrilleros Porque originalmente El plan de ellos Era Que estos seis hombres Me entregaran La misma noche De secuestro Al grupo Que se iba a encargar De esconderme En la selva Hasta que yo pagara El dinero Que me iban a quitar Pero eso le salió mal Por la acción Del ejército Y ya Cuando el ejército Dejó de buscarme Aparecieron esos hombres Y me sentenciaron Me pidieron Una suma de dinero Enorme Me mostraron Toda la información Que tenían De mis hermanas Me explicaron Que si no les pagaba Ese dinero Las matarían Lo mismo Si me escapaba Y también Que los seis hombres Que me habían llevado Hasta la selva Exigían Que si yo Que cuando yo pagara La recompensa Me tenían que matar Porque les había visto Sus rostros Y ellos eran guerrilleros Urbanos O sea que viven En las ciudades En esa época La guerrilla Tenía todavía Mucha fuerza Hoy en día Gracias a Dios Están muy derrotados Hace poco Mataron la cabeza De esa guerrilla Y bueno El caso es que Me sentencian A muerte Me explican Que esa noche La debo pasar En la cueva Y el día siguiente Me van a trasladar A otro lugar Me ataron De nuevo Me encapucharon Me lanzaron A la cueva Y cuando yo caí En esa cueva Esa fue la noche En que yo viví Una experiencia Mística con Dios Que duró Toda la noche Entera Si yo viviera Cien años más No alcanzaría A contarles A ustedes Ni lo mínimo Yo he escrito Ocho libros Tengo cerca De ochocientos Temas místicos Todos dentro De la doctrina De nuestra fe Y ni siquiera He tocado La superficie Lo que yo les voy A contar De este momento En adelante Es una experiencia Sobrenatural Y saben ustedes Que una experiencia Sobrenatural No se puede narrar En un lenguaje Natural Por eso Lo que ustedes van a oír Es una vaga idea De lo que yo viví Lo que estaba fuera Del tiempo Y del espacio Es lo que vivimos nosotros Cuando nos morimos ¿Por qué viví yo Esta experiencia? Yo no lo sé Porque el Señor No me lo reveló Lo único que les advierto Es esto Si hay alguna persona En este mundo Que sea indigna De hablar de Dios Soy yo Porque yo viví En pecado mortal Por treinta y tres Años Me burlé De Dios Perseguí Los cristianos Hice de la iglesia Lo que ustedes quieran Nada bueno Y además Construí Mi propio reino Esta noche Estoy aquí Únicamente Por la misericordia De Dios Porque debía Porque debía estar Condenado Los guerrilleros Seguramente Me hubiesen matado Y me hubiese ido Directo al infierno Esa es la realidad O sea que Por eso les dije Que vine aquí A glorificar a Dios Porque es un milagro Mi vida Mi vida en la selva Me iban a enterrar En la selva Nadie me iba a encontrar Me iban a robar Todo mi dinero Y seguramente Que el Dios Más grande Que yo tenía Era el dinero Y ese Dios Se derrumbó Y no me iba a salvar Mi vida Así Se derrumbaron Todos los dioses Que yo adoraba Falsos Y en ese momento Cuando estaba convertido En cenizas En escombros Es cuando Dios Entra en mi vida La primera parte Que les voy a contar Lo podríamos llamar Una iluminación De mi conciencia Porque reviví Toda mi vida Desde la infancia Hasta esa edad De 47 años Que tenía Esa noche Al principio Yo pensé Que estaba alucinando Porque estaba seguro Que tenía fiebre Por las picaduras De todos esos animales Que me habían picado Por 15 días Y estaba seguro Que estaba viendo cosas Luego pensé Que me estaba enloqueciendo Después Que me estaba muriendo Y luego dejé Ya de pensar Porque esta experiencia Era mucho más grande Que yo Lo que sucede Es que estando En ese estado De desesperación Sentenciado a muerte Sin esperanza De salir De ese secuestro Comencé a verme A los 3 años De edad En el patio interior De la casa Donde yo nací En mi pueblo Estaba en un triciclo Con un palo En la mano Paseándome Por los jardines Golpeando las plantas Y dañando las flores Y escuchaba Y escuchaba Una empleada Que me decía Que no lo hiciera Y al mismo tiempo Estaba perfectamente Despierto Y consciente En esa cueva Viviendo Esas dos realidades Paralelamente Se podrán imaginar Ustedes Algo más extraño Que eso Yo entré En un estado De pánico Increíble Y el primer instinto Fue salir Corriendo De la cueva Pero yo sabía Que si hacía eso Los guerrilleros Me matarían Pensando Que me voy a escapar Entonces No me podía mover Y continué Reviviendo mi vida Cuando estaba Reviviendo Mi edad De 11 12 13 14 años Comencé A vivir Un dolor Increíblemente Profundo Pero no era Un dolor Físico Era un dolor Espiritual Era el dolor De mis pecados Y como yo les conté Al principio Yo era un hombre Que no creía En el pecado Pero ahí estaba yo Sintiendo el dolor De todas las cosas Malas Que yo estaba Haciendo A esas edades Y entre más edad Más se complicaba Mi vida En el pecado Y no solamente Estaba viendo O reviviendo Las cosas malas Que hice También Las cosas buenas Pero las cosas buenas Pasaban Sin dolor Y las cosas malas Se detenían Como si nunca Fueran a pasar Y yo tenía Que sufrirlas Una por una No había nada Que pudiera hacer Yo creo Que yo reviví Toda mi vida Como les conté Tenía 47 años Durante esta primera Experiencia Que la llamaría Una iluminación De mi conciencia Tenía Extrañamente Como un equilibrio Por el hecho De que estaba Despierto Y consciente En esa cueva Eso me daba Como un pie En la realidad Pero ahora De repente Eso se desaparece Ya no estoy Consciente En la cueva Sino que quedo Completamente Del lado Sobrenatural Y aparezco Boca abajo Contra la hierba En lo que termina Siendo una montaña Altísima Y aparezco En un estado Increíblemente Perfecto De silencio Un silencio Que yo nunca Había Experimentado En mi vida Ni me lo había Soñado Era un estado Perfecto De gozo De paz De libertad Pero libertad No solamente De la guerrilla Sino libertad De este mundo Finalmente Libre Y de pronto Comencé a descubrir Muy lejos De la distancia Al frente mío Comencé a descubrir Otra montaña Mucho más alta Y sobre esa montaña Se aparece La ciudad Más extraordinariamente Preciosa De luz Y a pesar De la distancia Tan enorme Yo podía Yo podía Ver la ciudad Por dentro Y por fuera Por mucho Que yo he tratado De explicar O de poner En palabras Lo que yo viví De esa ciudad Nunca He podido Porque Lo mejor Que les pudiera Explicar Sería decir Decirles Que está Años Luz Adelante De nuestro Entendimiento Sin embargo Durante Toda mi experiencia Mística Yo estaba En un estado Perfecto De entendimiento Todo 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 Lo entendía El conocimiento Que tenía Era profundísimo Yo sabía De que Mi alma Tenía que haber Llegado A esa ciudad De luz Pero no había Alcanzado Y en ese momento Cuando yo me doy Cuenta de esto Comienzo a escuchar La voz del Señor Que me habla La voz de Dios Su voz Tan inmensa Tan inmensa Que parecía Venir De todo El universo Entero Como si saliera De adentro De mi Y era una voz Llena De amor De compasión De misericordia Una voz Que solo me quería Fundir En ese amor Y yo No la resistía Me quemaba Solo quería Que se callara Que no me hablara Y era Me desesperaba Y lo rechacé Cuando yo rechacé La voz del Señor Me di cuenta De algo Muy difícil Toda mi vida Que yo viví Lejos de Dios Yo estuve convencido Que era buenísima Persona Porque yo Yo pertenecía A muchísimas Instituciones De caridad Todos los años Con mis colegas Actores Y músicos Y gente De la industria Ahí en Los Ángeles Recolectábamos Muchísimo dinero Para los pobres Y siempre ayudaba A la gente Que me pedía ayuda Eso me hacía creer Que yo era bueno Pero al mismo tiempo Vivía en una vida Decadente Y de pecado Terrible Y durante Mi iluminación De conciencia Me había dado cuenta Que yo nunca había amado A nadie Yo era la persona Más egocéntrica Que ustedes se pueden imaginar Había creado Un reino En el cual Yo gobernaba Y el resto De la humanidad Eran mis servidores Y cuando yo encontré Ese amor De Dios Que me habló No lo resistí Porque no tenía Ni una gota De ese amor En mí Y me quemaba Hay muchas personas Que tienen Mucha dificultad Creyendo O entendiendo Cómo es posible Que Dios Rechace un alma Y se vaya Al abismo eterno Pues no es que Dios rechace Un alma Es que el alma Rechaza a Dios Porque creció Sin amor Sin el amor De Dios Y por lo tanto No resiste a Dios Es tan sencillo Como eso Ustedes Les puedo poner Un ejemplo Muy humano Pero es paralelo Ustedes lo pueden Aumentar En años luz Pero es igual Un niño Cuando todavía No ha salido Totalmente De su estado De inocencia Pero ya comienza A hacer cosas malas Cuando comete Algo bien malo Tiene una dificultad Enorme De encontrarse Con los ojos De su papá O de su mamá De la autoridad Que tiene inmediata Mucha dificultad Quisiera morirse Quisiera que Que la tierra Se lo tragara Por lo que hizo Eso es Un ejemplo pequeñito De lo que es Un alma En presencia De Dios Que ha hecho Todo el mal posible Que ha estado Separado de Dios Toda la vida Y se encuentra Con la verdad Pues yo rechacé Al Señor Él se silenció Y todo Se desapareció Porque descubro También algo Muy radical No existen Sino dos territorios El territorio De la luz Y el territorio De las tinieblas Podríamos llamarlo El bien Y el mal El pecado Y la gracia Dios y Satanás Como lo quieran llamar No hay nada En la mitad No hay una zona gris Eso no existe Usted o le pertenece A Dios O le pertenece Al diablo Por eso Cuando a usted Le digan Él es medio bueno Tengan la seguridad De que es malo Ahí no hay No hay de donde Sacarle cosas buenas Al que es medio bueno Por eso Cuando yo lo rechazo A él Todo se desaparece Yo quedo En las tinieblas Completas Y yo sé Donde estoy Pero no quiero Enfrentarme a eso Porque por 33 años Yo negué Que el infierno existía Y yo sabía En ese momento Que estaba flotando Encima del infierno Y esta noche En presencia De todos ustedes En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Yo testifico Con mi vida De que el infierno Existe No porque yo lo haya leído En un libro Porque cuando yo era Un muchacho joven Me lo enseñaron En el catecismo De la iglesia Y me burlé No porque Me lo hayan revelado Ningún ser humano Porque cuando a mí Me contaron De la existencia Del infierno En el colegio En mi familia En la iglesia También me burlé Por toda mi vida Pero esta noche Yo ya no me estoy burlando Y les va a sonar Muy extraño Lo que les voy a decir Pero es la verdad Yo conozco El infierno Porque yo He estado ahí ¿Por qué razón? Yo no lo sé Y ya les conté Que a mí No me lo reveló El Señor Pero Podrían imaginarse También De paso Que yo no tengo Palabras Para explicar eso Porque es imposible De describir Lo que yo viví En ese estado De condenación Eterna Les puedo contar esto Yo me encuentro Flotando En un abismo De tinieblas Porque había rechazado El amor Había rechazado La luz Y Al principio Yo veía Como un océano De niebla Espesa Y yo estaba Flotando encima Y comencé A hundirme En lo que parecía ser Un océano De niebla Cuando estaba Dentro Me di cuenta Que no era Ninguna niebla Sino que Cada partícula De eso Que parecía niebla Era Un alma Maldita Un ser humano Demonizado Un alma Condenada Que habían sido Seres humanos Como nosotros Y en la superficie Algunos tenían Todavía Rasgos De ser humano Pero Pero estaban Totalmente Deformadas Por el pecado Y yo estaba En un estado Tan perfecto De conocimiento Que entendía Todas las deformaciones Que tenían Y sabía Exactamente Que pecados Habían causado Cuales Deformaciones Inclusive Las combinaciones De pecados Que producían Unas Deformaciones Específicas Esas almas Están llenas De desesperación De odio De ira Y quieren Gritar eso Pero todo lo que les sale Son sonidos De animal Como de bestia Y eso las enfurece Mucho más Porque perdieron Su voz Cuando nosotros Entramos En esta transición Que conocemos Como la muerte Que en realidad Es el principio De la vida Si es que la vivimos Con Dios Si entramos A la salvación Eterna Aunque sea En el estado Más bajito Del purgatorio El alma Tiene voz Todavía Es más Si nosotros Pudiéramos Escuchar La voz De un alma Del purgatorio Quedaríamos En éxtasis De lo hermosas Que son Porque entre Más amor De Dios Más alta La frecuencia De la voz Nuestra voz Es espíritu Y refleja Lo que lleva El corazón Por ejemplo Una madre Sabe perfectamente Cuando un niño Le miente Por el tono De la voz Y la voz Nuestra Refleja El corazón Entonces Las almas Condenadas Lo primero Que pierden Es la voz Si un ángel Se apareciera Acá Y nos hablara Seguramente Que moriríamos Porque no Resistiríamos La frecuencia Perfecta Del amor De un ser celestial Por eso Es que todo El que tiene Una experiencia Mística La tiene En un estado De éxtasis Hay muy pocos Casos En que se ha hablado Directamente Cara a cara Con un ángel Como la anunciación De la Santísima Virgen María Y habrán casos Como Abraham Que habló Con tres ángeles Que representan La Santísima Trinidad Seguramente Que él estaba En un éxtasis Tobías Viajó con San Rafael Arcángel Mucho tiempo Y regresó Y el arcángel Le reveló A él Y a su padre Que cuando a él Lo veían comer No estaba comiendo Por lo tanto Él los tenía En un éxtasis Cuando estaban En presencia De él Porque lo veían Comer Y él no comía Así que Ellos no estaban En un estado Natural Pero Lo que yo les Quiero explicar Es que Esos estados De amor Tan increíbles Que representa La salvación Eterna Se reflejan En la misma Voz Cuando yo miraba Más profundamente En el abismo Veía que había Niveles Incontables De condenación Dependiendo Del pecado Por donde habían Caído las almas Más profundo En el abismo Mucho más profundo Se complicaba Todo mucho más Yo podía ver Y sentir Que había Como un palpitar Que venía De abajo A abajo Y cuando esto Palpitaba Todas las almas Que se atravesaban Como con una Furia Como con una Furia infernal Que atravesaba Cada alma Y de acuerdo Al nivel En que se había Condenado Era la intensidad De ese palpitar Que venía del fondo Y podía apreciar Que había niveles De jerarquías Demoníacas Y esas jerarquías Demoníacas Estaban formadas Por espíritus Que nunca Habían sido Seres humanos Que conocemos Como ángeles Caídos Y cada jerarquía Gobierna Un territorio Diferente De pecado Y las almas Que cayeron Cada una Son esclavas De diferentes Jerarquías Dependiendo De los pecados Por donde cayeron Son esclavas Eternamente Pues yo pudiera Hablarles del infierno Sin terminar Por muchísimo tiempo Pudiera escribir Una enciclopedia De no se cuantos Tomos De una sola Alma Hablando De la economía Del alma Entre la gracia Y el pecado Pero el Señor Me habló de nuevo Cuando el me habló Yo aparecí En la montaña Donde yo lo había Rechazado Y estaba otra vez Boca abajo Contra la hierba Escuchándolo Me habló tanto Tanto Que no terminaría Nunca de contarles Entre las cosas Que me contó Que les puedo compartir A ustedes En este corto tiempo Esta noche Me hablaba De la humanidad Y me decía Que nosotros Estamos Al final Del final Del final De los últimos tiempos Pero con esto No pretendo Venir aquí Y darles Un mensaje Milenarista De los últimos tiempos Porque lejos Estoy yo De venir aquí A ser un profeta Del terror Si algo Vengo a compartir Con ustedes Es un mensaje De esperanza Porque es la misericordia De Dios Que no quiere Que ninguno Nos condenemos Para muestra Un botón Así de que El Señor Me habla De ese final Pero no me habla En términos humanos Por eso Él no me quiso Decir que el mundo Se acababa en enero Porque si ustedes Quieren conocer Un profeta falso Alguien Alguien Que venga A darles Una fecha Del final De los tiempos ¿Cuánta gente Hay embebida Hoy En todas Estas fábulas Del final Del mundo En el 2012 Basados En astrologías Aborígenes Y en numerologías Aborígenes Y en supersticiones Esotéricas Y en toda clase De conceptos Metafísicos Que son De la oscuridad Y quien sabe Cuántas otras Asunciones O revelaciones Falsas Algunas Que pretenden Ser a través Inclusive De la Virgen María Pero les aseguro Que si nosotros Como católicos Clamamos Obedecerle A lo que Dios Nos ha revelado En nuestro Señor Jesucristo No podemos Olvidarnos Que Jesús Nos dijo Que nadie Sabía Ni el día Ni la hora Sino el Padre Celestial Por lo tanto Todo eso es falso Pero si estamos Al final Del final Del final Del final Cuanto tiempo Es eso Nadie lo sabe Pero el diablo Está furioso Porque su tiempo Se termina ya Y El Señor Dice que el diablo Ha El diablo Ha diseñado El mundo Más Hiperactivo El mundo Más Materialista Que nos podamos Imaginar En toda la historia De la humanidad Porque Nosotros Estamos viviendo Una situación En la cual Estamos ocupados Casi 24 horas Al día Él nos quiere Tener ocupados Para que no Pensemos En el sentido Eterno De nuestra vida Y dice Como está tan Desesperado Y él es un jugador Tiene todas Las cartas Sobre la mesa Y al mismo tiempo Tiene todos Los juguetes Afuera Porque nos quiere Tener más Entretenidos Cada vez El mundo Nunca Antes Había sido Más Seductor Más Encantador Que el mundo Que tenemos Hoy Y dice el Señor Que se va a volver Aún Más Encantador Y más Seductor Porque estamos Al puro final Y él nos quiere Entretener En una forma Que perdamos La gracia Que tenemos En este corto Tiempo de vida Y me explica Que nosotros Somos creados De la nada En el vientre De nuestra madre Ahí comienza Nuestra vida Pero quedamos Instantáneamente Colocados En la eternidad A pesar de que No contemplamos Eso Por el estado De mortalidad En que nos Encontramos Pero en realidad Estamos colocados En la eternidad Y todo lo que Hacemos Refleja Consecuencias Eternas En nuestra vida Por eso es que La vida temporal Define El alma Eternamente Y dice Así como un bebé Está en el vientre De la madre Y está en un estado De gestación Que dura nueve meses Ustedes saben Que una madre buena Y responsable Ora a Dios Para que el bebé No sea prematuro Para que no nazca A los siete meses A los seis, cinco meses Van a ser Desnutridos Van a ser en peligro De la misma manera Dice el Señor Cuando Él nos crea De la nada En el vientre De nuestra madre Cada alma Tiene un periodo De gestación Y solo Dios sabe Cuanto es ese periodo Todos nosotros Nacemos con un tiempo Exacto Para vivir En la carne Y ese tiempo Exacto Es el tiempo Que solo Dios sabe Y por eso Dice la palabra Que el Señor Llega como un ladrón En la mitad De la noche Y debemos estar Siempre Preparados Para encontrarnos Con Él El diablo Sabe Que nuestra vida En la carne Es muy corta Y que nosotros Debemos estar Preparados Para alimentar El alma Durante este periodo De gestación Porque al final De esta vida El alma Nacerá A la plenitud Del espíritu O sea Del mundo espiritual Cuando un alma No se ha alimentado Con el amor De Dios Como me pasó A mí El alma Nace paralítica Desnutrida Es como si una madre Que está embarazada Abusa a su bebé Alimentándose mal Quien sabe Haciendo que cosas Horribles Fumando Tomando Trasnochando Abusándose Su salud Y el niño Puede nacer Muy mal de salud Si no es que se muere Por eso El alma Es como si nosotros Estuviésemos Embarazados De un alma Y es un bebé Que tenemos que cuidar Porque al final De esta vida Ese bebé Debe tener Salud Entonces ¿Dónde está El juego del diablo? Asegurarse Que esa alma No tenga salud Al terminar Esta vida ¿Y cómo hace eso? Vendiéndonos La vida temporal Como nuestra prioridad Y nos quita La prioridad En la vida eterna Entonces Nos vende El mundo material La gran mayoría De los seres humanos Que conocemos Están totalmente Seducidos Por la vida temporal Es más La misma religión El diablo La convierte En un medio Para proteger La vida temporal Si usted Entrevista Católicos Que rezan mucho Que son aparentemente Como muy santos En su vida de oración Y les pregunta Cuénteme ¿Qué porcentaje De sus oraciones Las hace usted Para que Dios Le dé la salvación Eterna Lo lleve al cielo Lo haga santo ¿Qué porcentaje De sus oraciones? A ver ¿Y qué porcentaje De sus oraciones Son para que le arregle La salud Su matrimonio Para que le convierta Sus hijos O sus papás O para que le dé dinero O para que le solucione Sus cosas temporales O para que le abra Las puertas De su vida temporal ¿Cuál será el porcentaje? Yo les aseguro Que estamos tan mal Y el demonio Nos ha ganado Tanto territorio Que la misma religión La tiene pervertida Y la tiene convertida En una religión terrenal No es una religión espiritual Y por eso Estamos como estamos Por eso tenemos Los problemas Que tenemos Con el clero En muchas áreas Porque el clero Viene de las familias Y las familias Están desnutridas Espiritualmente Y ese es el tipo De clero Que están produciendo Así como hay Sacerdotes muy santos Que Dios nos bendiga Porque esa es nuestra esperanza Así también hay unos Que son una vergüenza Para la iglesia Pero no es culpa De una sola persona Es culpa de toda una sociedad Porque nos hemos alejado De Dios Y nos hemos vuelto gente Totalmente del mundo Así de que El demonio Es experto En vendernos eso Para robarnos La vida espiritual Y desen cuenta Que hasta la religión La ha desnutrido Por eso Si usted quiere Hacerse un examen De conciencia Esta noche Piense De sus oraciones Que usted hace Con tanto fervor Cuantas de esas oraciones Son tan solo Para su vida terrenal Y cuantas de ellas Son para la vida eterna Para lo más importante Para que se den cuenta Que tienen las prioridades Al revés Y por esa razón No tenemos espiritualidad Sino religión Nada más Somos gente Comúnmente Religiosos Oramos a veces mucho Y a veces Aparecemos ser muy obedientes A la ley De la iglesia Porque pensamos Que por la ley Nos vamos a salvar Pero no es así Sobre esta religión Tenemos que construir Una espiritualidad Entonces el Señor Me llamó En mi iglesia católica Y me dijo La salvación Es para toda la humanidad Entera No hay excepción De personas En ninguna posibilidad En Dios En las manos de Dios Él creó Todo ser humano Para salvarlo Pero el juicio nuestro Será Ante nuestro Señor Jesucristo Toda la humanidad Entera Sin excepción Comparecerá Instantáneamente En el momento De la muerte Ante el tribunal De nuestro Señor Jesucristo Un indígena Nació Igual que todos Nosotros Con el conocimiento Infuso en el corazón De la conducta Del bien Y del mal Si es indígena Vive de acuerdo Al amor Que tiene infuso En su corazón Al morir Y encontrarse Con Jesús Instantáneamente Lo reconoce Como su Señor Porque toda la vida Le dio el Señor Y el amor Y en el amor El Señor Lo rescatará Por eso San Juan de la Cruz Dice Que al final De esta vida Todos seremos Juzgados En el amor Pero al que más Se le da Más se le exige Y el Señor Me dijo La iglesia católica Es la iglesia Del Señor La única Iglesia Continuación Del judaísmo Y esto produce Grandes reacciones En el mundo religioso Pero es La verdad Pero eso no quiere decir Que nosotros somos Mejores que nadie Al contrario Nosotros somos Responsables De todas las almas De toda la humanidad Entera Un ejemplo El ejército De México Está encargado De la seguridad De esta nación Y los protege De los malhechores Y es el ejército Pero los soldados De ese ejército No son Más privilegiados O tienen más derecho Que el resto De los ciudadanos Mexicanos No Son mexicanos Como todos los demás Pero son responsables De la seguridad De la nación De la misma forma Nosotros como católicos No somos nada Diferente al resto De la humanidad Pero somos Los guardianes De las almas De toda la humanidad Nosotros somos La seguridad Contra el diablo Para el resto De la humanidad ¿Y por qué? Porque nosotros Somos instrumentos Eucarísticos De reparación Eso es lo que somos Nosotros Si no fuera Por la Eucaristía Este mundo Se hubiese desbaronado Ya hace mucho tiempo Y el Señor Me dice Como somos Instrumentos Eucarísticos De reparación Tenemos que subsistir En los sacramentos El diablo Me robó La iglesia católica A los 14 años Porque me robó El sacramento De la confesión Yo rehusé Confesarme Con otro ser humano Que consideraba Que podía ser Un peor ser humano Que yo Más pecador El sacerdote Y dije No necesito Intermediarios Para llegar Para llegar A Dios Y renuncié Al sacramento De la confesión Y el diablo Muy pronto Me endureció El corazón Me llenó De orgullo Que es el mismo Pecado Y me separó Completamente De la iglesia Y me dice Señor Como yo fui creado Con sus manos Para ser un instrumento Eucarístico No puedo subsistir Sin la reconciliación Y la reconciliación Tiene que ser Por intermedio Del sacerdote Y me mostró Como Jesús mismo Instituyó El sacramento Cuando resucitó Y le dio poder A los apóstoles De perdonar pecados O retenerlos Al intermediario Y por qué Porque nosotros Tenemos una naturaleza Débil Que está manchada Por el pecado original Eso no quiere decir Que somos malos Porque Dios Nos creó mal Nos creó buenos Pero estamos manchados Siendo buenos Estamos manchados Y esa mancha Que tenemos Del pecado original Es una ley Que hay en nosotros Que nos inclina A hacer el mal Que no queremos hacer Como dice San Pablo Y por eso A través del sacramento De la reconciliación Podemos humillarnos Ante otra criatura humana Doblegar nuestro orgullo Pedirle perdón a Dios Por intermedio De la iglesia Y así Volvemos nuestro corazón Otra vez dócil Y lo preparamos Para recibir La eucaristía De lo contrario No podremos servir El misterio eucarístico Y dice Cuando nosotros Venimos a comulgar A la iglesia Cuando venimos a misa Y estamos en gracia de Dios En el momento Que recibimos La comunión El Señor Jesús Cristifica Nuestra sangre Y con esa sangre Compra La salvación De un alma Alguien se puede Estar muriendo En pecado mortal En el momento Que usted está Comulgando Y el Señor Con esa sangre suya Puede detener Esa condenación Y darle la oportunidad De esa alma Pero necesita De su sangre Por eso le pedí A los apóstoles Que no se durmieran En Getsemaní Él estaba Utilizando La presencia De esos apóstoles Utilizando Esa sangre De ellos Para pedirle Más misericordia A Dios Por las almas Y entonces Me dice el Señor Así como El mundo natural Está sostenido En leyes Ecológicas Por ejemplo La capa ozono Protege la tierra De los rayos Del sol Y tantos Otros elementos Nos proveen Con el equilibrio Por el cual Nosotros subsistimos Como organismos Celulares Que somos Pero cuando nos levantamos Por la mañana Lejos estamos Nosotros De estar conscientes De que Esos elementos Nos están dando La subsistencia natural Usted cuando se levanta Por la mañana Piensa en la capa ozono Pues muy poco Y las abejas Que son tan importantes Que si se desaparecieran Serían Grandes problemas Ecológicos A veces hasta las matamos Uno ni se acuerda Que son un equilibrio De la misma manera Dice el Señor Perdón En el mundo espiritual Un pakistaní Se levanta en Pakistán Que es un musulmán Y no tiene Ni idea Que la comunión Que yo recibí Hoy en la iglesia Le alimentó Su alma Pero se le alimentó Nosotros somos Como la capa ozono En el espíritu Del resto De la humanidad Yo no les puedo Ni contar El dolor Que yo sentí Cuando el Señor Me mostró Todo lo que yo Dejé de hacer En 33 años Que no comulgué Y lo que hubiera Podido hacer El Señor Conmigo Y las almas Que se hubieran Podido salvar Si yo me hubiese Muerto Y el Señor Me hubiera dado La oportunidad De purgar esto Seguramente hubiera pasado En el purgatorio Siglos Porque el alma No hubiera podido Reconciliarse Por mucho tiempo De ver lo que hice Y haber rechazado La misión Para la cual Yo nací El diablo Conoce Quienes somos Nosotros Desde que estamos En el vientre De nuestra madre Para el diablo La pesadilla Más grande De su vida Es la eucaristía Y cuando nosotros Nacemos Como instrumento Eucarístico Desde el vientre De la madre Nos siembra Una batalla Espiritual Para destruirnos Obviamente Que la batalla Siempre Se supera Con Dios Pero es que El problema Que nosotros Tenemos Libre albedrío Y depende De nosotros Si le decimos Si o no Al Señor Yo le dije Que no Y viví Casi toda mi vida Con el no Hasta que Él me rescató Pues El Señor Me habla Muchísimas cosas Con referencia A la eucaristía Y a todos los sacramentos Para pasar Rápidamente Por acá Les digo Que Me dice Señor Que todo Pecado Mortal Tiene Como guardián Un ángel Caído Y solo La iglesia Tiene el poder De desatarnos De esos espíritus Del mal Con los cuales Nos asociamos En el pecado Porque Dios Le dio La llave Del cielo A Pedro Y le dio El poder Para atar Y desatar Y el poder A los apóstoles De perdonar O retener Pecados Entonces Satanás Solo Le obedece A la iglesia Miren Que el golpe Más duro Que el diablo Le ha dado Al cristianismo Según me dice El señor Que es uno De los primeros Golpes Específicos De la nueva era Contra El cristianismo Es el Protestantismo Todos estos grupos Que se conocen Hoy Que ya no se llaman Protestantes Sino cristianos Todos esos grupos Separados De la iglesia Madre Perdieron Lo más importante Que es la Eucaristía Si todos Esos cristianos Comulgaran Hoy Les aseguro Que el aborto Sería mínimo Que no tuviéramos Esos movimientos De homosexualismo Lesbianismo Bestialismo Y todos esos Istmos Que están reinando Entre nosotros El diablo Hizo eso a propósito Preparando Estos tiempos Y fue consecuencia De la misma iglesia Del mismo pecado De la iglesia Y no es que ellos Sean inferiores A nosotros O que ellos No tengan Los mismos derechos Que tenemos nosotros Porque son tan cristianos Como nosotros Pero el diablo Les robó los sacramentos Y por eso No tienen Todas las armas Que necesitamos Tener hoy Los cristianos Para defender La humanidad entera Del demonio Que tiene tanta fuerza Por el materialismo En que vivimos Ahora Hay que entender Que el Señor Me muestra a mí Que el demonio No tiene poder Está completamente Derrotado en Jesucristo Pero nosotros Somos los que le damos Poder al demonio Cada que hay un aborto Le damos sangre Al demonio Y por lo tanto Las huestes del mal Tienen más fuerza Sobre nosotros Por cada niño Que asesinan Por eso Hay tanto crimen En la tierra Porque le estamos Dando mucha sangre A los demonios Y están gordísimos Están inmensos Los demonios Por la sangre De los niños Inocentes El Señor Me colocó En un estado De purgatorio En un lago Con el agua Hasta la cintura Al frente De ese lago Había una roca Preciosa La distancia Entre la roca Y el lago Podía ser fácilmente La distancia Entre la tierra Y el sol Pero yo podía Ver la roca Perfectamente Y sabía Que en esa roca Estaba Jesús Pero yo sabía Que nunca Lo iba a poder ver Por el estado De pecado En que me encontraba Y traté De escaparme En el agua Cuando traté De escaparme En el agua Me di cuenta Que estaba parado En medio De todos mis pecados De 33 años Y mis pecados Eran espíritus Del mal Y mi alma Los conocía Uno por uno Y la razón Por la cual Todos estaban Activos En mi vida Y yo atados A ellos Es porque Llevaba 33 años Sin confesarme Si yo hubiese Estado confesado Hubiese terminado En un estado Purgatorial Por alguna razón Esos espíritus No hubiesen Estado en el lago Pero ahí estaban Y cuando yo miraba Uno de ellos Podía ver El momento En que había sido Tentado El momento En que yo había Consentido Aceptado Esa tentación La consecuencia Total De mi pecado Como había afectado Toda mi familia Generaciones Por venir Había disminuido Las bendiciones De toda la iglesia Afectado Almas en el purgatorio Si nosotros Nos imagináramos El dolor Que viven Las almas Del purgatorio Oraríamos Por ellas Todos los días Pero quiero Advertirles algo Las almas Del purgatorio Están Años Luz Adelante De nosotros Ellas No quisieran Regresar Acá Es como Yo quería Regresar Al vientre De mi madre Ya salí De ahí Las almas También salieron De acá A la plenitud Del mundo Espiritual Solo que no Están en la plenitud De la gloria De Dios Y cada alma Está en un diferente Nivel de purgatorio Porque ese no es Un estado material Y cada una Está resolviendo Todo lo que dejaron Sin resolver Durante la vida Terrenal De los momentos Que vivieron Sin el amor De Dios Esos son como Parches Como oscuridad Del alma Que tiene que llenar De luz Con el amor De Dios Y que ya no puede Hacer nada Porque no tiene La carne Pero al mismo tiempo Esas almas Se salvaron Y están como En el atrio Del cielo Preparándose Para entrar A las bodas Con el cordero Y ellas Están llenando De amor Todas las áreas De desamor Que son las áreas De pecado Las áreas Alejadas de Dios El Señor Me dio la fuerza Para mirar Esa roca Ya les conté La distancia Que había tan enorme Entre la roca Y yo Cuando yo miré La roca Quedé Enseguecido Por la luz Que irradiaba Esa roca Y nunca Me imaginé Que en esa luz Esplendorosa Podría ver Al Señor Aunque yo sabía Que toda esa luz Era Jesús Sin embargo El Señor Comenzó a aparecerse Y lo primero Que vi Fueron sus manos Abiertas Así Y yo ya Localicé al Señor En la luz Pero solo le veía Sus manos Y sentía Que Él me estaba Invitando A entrar Pero yo estaba Totalmente Paralizado En ese lago Y no me podía Mover hacia el Señor Ni siquiera Una pulgada Y el Señor Me habló Desde la luz Y me dijo La puerta Está abierta Te estoy Invitando A entrar Pero no puedes Porque estás Paralizado Estás vacío De mi amor Nunca has amado Con mi amor Y te voy a enseñar A confiar En mi misericordia Y me dio Una lección Extraordinaria Del amor Y me dijo Dios es amor Y Él nos ha creado Con amor El único Alimento Posible Del alma Es el amor El amor De Dios Y de la única manera Que el amor De Dios Fluye En el alma A través del alma Es con el amor Incondicional Que le damos Al prójimo Este es el único Alimento Del alma Por eso Piense en esto Si usted se muriera Esta noche ¿Cuánto cree Que avanzaría Hacia el Señor? Tan solo avanzaría Tanto como ha llamado Incondicionalmente Por eso Si usted tiene En su corazón Esta noche Una sola persona Que no ha perdonado Nunca entrará Al santuario Del Señor Porque el que no perdona No será perdonado Esa es una ley Que nadie Puede cambiar No hay excusa Para no perdonar Porque nosotros Fuimos creados Con amor Y solo el amor Nos da vida Y el que no perdona No ama Quiere decir Que se separa De su esencia De vida Se separa Del amor De Dios Queda en las tinieblas Igual que un pescado Que se sale Del agua Ya no tiene El oxígeno Del agua Que lo sustenta Y no puede sobrevivir En la playa Eso es lo que Sucede con un ser Que no ama Y por eso Yo estaba paralizado Porque no tenía Nada del amor De Dios Yo les pongo Un ejemplo Como el que les puse La religión Y de las oraciones Otro ejemplo Les voy a hacer Un examen De cuanto ama Usted Con el amor De Dios Si las únicas Personas Que usted Verdaderamente ama Son sus seres Queridos Sus amigos Sus benefactores Y el resto De la humanidad Pasa como el ganado Por el frente De su vida Usted todavía Ni conoce a Dios Ni ha empezado A amar Porque es muy fácil Amar Aquellos que están Inmediatamente En nuestro territorio En el territorio Sanguíneo Y en el territorio De nuestras necesidades Y de nuestros beneficios Eso es muy fácil Hasta los criminales Hacen eso Pero Atrévase a amar A los desconocidos A los extraños A sus enemigos A los que odian A usted Atrévase a amarlos Ese es el verdadero amor El verdadero amor Solo se descubre Cuando duele amar Cuando es difícil De amar Cuando no tiene sentido Amar Ese es el verdadero amor Entonces examínese Párese en una esquina Y vea Toda la gente Que pasa Rápidamente En vehículos Que camina Por el lado suyo Y piense Yo tengo Algo de amor Por esta gente Me interesan a mi Me importan Sus vidas Antes de acostarme Muchas veces De amarnos Los unos a los otros Incondicionalmente Entonces Cuanta salud Tiene su alma Esta noche Tan solo Cuanto usted Está amando A toda la humanidad Entera Piensa en eso Parece muy difícil Pero es que Esa es la lección Acaso hay gente Que no se mata Años enteros Tratando de lograr Una profesión Yo Me gasté Noches enteras Y esfuerzos Y dinero De mis padres Y de todo el mundo Para graduarme En una universidad Y cuantas cosas hice Para hacer dinero Los esfuerzos Más Increíbles Y son cosas Temporales Que no nos vamos A llevar con nosotros Y con tanto esfuerzo Que hacemos Cuanto esfuerzo Estamos haciendo Para ganarnos La corona eterna La salvación Eterna No temporal Ningún esfuerzo Casi nadie Lo hace Por eso El Señor Quiere Que nos despertemos Eso es lo que Él quiere Que nos demos cuenta Quienes somos nosotros Y que esta vida Se va a terminar En cualquier instante Yo No desearía Ninguno de ustedes Que tuvieran Que quedasen Flotando por acá Aprendiendo Las lecciones Que tenían Que haberse aprendido Ahora Y piensen En la gracia De Dios Tan grande Dios Es tan misericordioso Que así como Nos ha creado En un instante Nos puede transformar En un instante Usted puede cambiar Su vida Esta misma noche En un instante Existe El libro De la vida En el libro El apocalipsis A San Juan Se le revela El libro De la vida O sea Cada uno De nosotros Tenemos Ese libro Donde está Cada página Que es cada día De nuestra vida Con todas sus acciones Pues nosotros Podemos todavía Ahora que estamos viviendo En la gracia Volver a escribir Esas páginas Todavía tenemos tiempo Así es la misericordia Especialmente nosotros Que tenemos Este sacramento De la reconciliación El Señor Nos vuelve a ser Nuevos Se pueden imaginar Algo más grande Que eso Pero que desperdicio En el que andamos Y el Señor Me permitió Mirar en sus ojos Y cuando miré En sus ojos Vi Un océano Infinito De pureza Y cuando lo observé Bien Vi que estaba Formado Por incontables Billones De espíritus De Dios Y esos espíritus Eran Habían sido Seres humanos Como nosotros Pero estaban En la gloria Del Señor Si yo les dijera Que todos eran Hermosos Y jóvenes Pues no alcanzaría A hacer Justicia A lo que vi Porque nadie Lo puede describir Eso está Millones de años Luz Adelante De nuestro Entendimiento Solo les digo Si pudieran ver Una gotica De lo que nos espera En Jesucristo A los que le obedecen Al final de esta vida Pasarían su vida De rodillas Yo nunca volví a ser La misma persona Desde que vi Al Señor Esto transformó Mi vida Para siempre Hasta la luz Del sol Me parece Un bombillo Ordinario Hasta el pasto Que yo antes Me deslumbraba Con los colores De la naturaleza Hasta esos colores Me parecen Desteñidos Después de todo Lo que yo vi Así es que El Señor Me da un regalo Muy grande Al final De esta visión Porque me trae A la Santísima Virgen María Que la encuentro En sus ojos Ya les conté La distancia Tan enorme Que había Entre él y yo Pero yo podía Ver todo lo que Él me mostraba Y cuando apareció La Santísima Virgen Yo no sabía Que tenía Una madre En el cielo Porque desde muy joven Me fui de la iglesia Y nunca le puse Cuidado a lo que Era María Y ella me apareció Como mi madre Pero yo no podía Resistir su mirada Porque ella estaba Parada En la autoridad Más increíblemente Gigantesca De pureza Y de humildad Y eso era exactamente Lo que yo no tenía Ni una gota De pureza Ni una gota De humildad Y no resistí Su mirada Y miré Hacia el agua Del lago Donde yo estaba Donde estaban parados Todos mis pecados Todos los espíritus Del mal Pues El agua Se está moviendo Y dentro del agua Me aparece el rostro De la Santísima Virgen Y me habla Y me dice Yo soy tu madre Nunca te he dejado Y nunca te abandonaré Y me muestra Con su brazo Sin mirar Los espíritus Del mal Me los muestra Y dice Esos No eres tú Esos son El pecado Tú eres El pecador Y el Señor Ama al pecador Arrepentido Jesús te quiere salvar Y me decía Repite conmigo Que tú confías En su misericordia Y cada que yo repetía Con ella Se desaparecían Espíritus Del mal Del lago Era como una liberación Casi como un exorcismo Que me estaba haciendo La Santísima Madre Y aparezco Y aparezco Y aparezco en su vientre Como un bebé Conectado a ella Por un cordón umbilical Espiritual Y todo lo que fluía De mí Hacia el Señor Fluía por el vientre De ella Y lo que venía Del cielo Hacia mí Fluía por el vientre De ella Y a través de ella Vi maravillas De la iglesia El poder De la sangre De los mártires Como fluye Del costado De Jesús En la cruz Hasta que Jesús Regrese Y la sangre Con que se pavimenta Todo el camino Para las almas Que van siendo Creadas por Dios Para que conozcan a Dios Es la sangre Que entregamos nosotros Para que otros Conozcan al Señor La sangre De los mártires Los que verdaderamente Viven para Dios Así de que esta noche Aquí estamos Todos nosotros Viviendo Lo que estamos viviendo Gracias a la sangre De los mártires Si no No estaríamos acá Y la Virgen Me mostró Lo importante Que son Las tradiciones Sagradas De la iglesia Como es de importante La sana doctrina La obediencia A la jerarquía Eclesiástica La obediencia Al santo padre Y me dijo En estos tiempos Que estamos viviendo Una de las señales Más importantes Que debemos tener Para saber Con quien estamos Hablando Dentro de nuestra Iglesia católica Es lo siguiente Aunque sea El miembro Y la jerarquía Del clero Más alta Aunque sea Una persona Super docta Preparada Del clero De los laicos De la vida Religiosa Que no esté En obediencia Con el santo padre La virgen maría Dice No les toque Ni la ropa Porque el que no Está en obediencia Está en desobediencia Y no hay sino Dos ejércitos El ejército De Dios Que es el ejército De la obediencia Y el ejército Del diablo Que es el ejército De la desobediencia Entonces si ustedes Si ustedes encuentran Un sacerdote Cualquier jerarca De la iglesia Un laico Muy importante Lleno de títulos Y lleno de toda clase De dones Y unciones Pero no está En obediencia A la jerarquía De la iglesia Ese no es de la luz Es de la oscuridad Y en estos tiempos Que estamos viviendo Con más razón Debemos ponerle cuidado A esto Dice la virgen maría Entonces El señor Me envió De regreso A mi cuerpo Y yo tenía Convulsiones Como Si hubiese Entrado a una cárcel Que era mi carne Pero no porque Realmente fuera una cárcel Sino que La diferencia Entre lo que yo Acababa de vivir Y regresar A esta realidad terrenal Era muy difícil Yo sabía Que había estado Toda la noche En esa experiencia Como ocho O nueve horas Por lo menos Y después Me sacaron Los guerrilleros De la cueva Y viví Cinco meses Y medio más Secuestrado Después de esta visión Con Dios Todos los días Del secuestro Le imploraba Al señor Que no me dejara Morir sin confesarme Viví muchas Torturas psicológicas Y físicas Yo nunca hablo Del secuestro En esos particulares Porque se lo ofrecí Al señor En reparación Por mis pecados A los seis meses Ocurrió un milagro Extraordinario Y los guerrilleros Sin ninguna explicación Me llevaron A una carretera En la selva Y me dijeron Que caminara derecho Y no mirara Para atrás Esa fue la caminada Más larga De mi vida Porque yo estaba Sentenciado a muerte Y estaba seguro Que me iban a matar Pero caminé Por mucho rato Y ahí me dejaron libre Pasó por el frente mío Un autobús viejo De esos que andan Por la selva Porque era una carretera Destapada Y paró unos metros Adelante de mí Yo estaba seguro Que habían parado A recogerme Y corrí hacia el autobús Cuando se abrió la puerta Salió una mujer guerrillera Que se internó En la selva Y yo traté de subirme Y me cerraron La puerta en la cara Porque yo tenía Un aspecto terrible Tenía la barba Hasta el pecho La misma ropa Desecha Que no me había cambiado En seis meses Parecía como un esqueleto Tenía un aspecto Horrible Y claro Tenían miedo De mí en el autobús Pero yo me forcé Mi entrada Y me llevaron De regreso A lo que podíamos Llamar la civilización Donde me dejaron Mis hermanas Me recogieron Y cuando me recuperé Físicamente un poco Me fui a confesar A un monasterio De franciscanos Ahí en la ciudad De mis hermanas En Colombia Y ya se podrán imaginar Lo larga Que fue mi confesión Después regresé A California Y lo primero que hice Fue regresar A la iglesia católica Cuando yo comencé A leer el catecismo No se pueden imaginar La dicha Que yo tenía Leer Todo lo que el Señor Me había enseñado De lo que era Su iglesia Y sabía que estaba En su casa Y después Cuando comencé A leer Las escrituras Con más razón Estaba feliz Porque estaba Confirmando Toda mi experiencia Mística Con detalles Que estaba Todo revelado Aquí en las escrituras Y yo me enloquecí De amor Por la iglesia Pero viví En silencio Dos años Sin contarle A nadie Ni siquiera A mis hijos La experiencia Mística Yo estaba seguro Que eso era un secreto Entre Dios y yo Él me había salvado Yo tenía que cambiar Mi vida Y obedecerle Fin de la historia Pero no fue así Casi dos años después Terminé en Colombia En una semana santa Y fui a misa El domingo de Palmas El domingo de Ramos A misa de 12 del día En Bogotá En una iglesia muy grande Y quedé En el atrio De la iglesia Porque no alcancé a entrar Estaba llena De gente Y estaba mirando Hacia adentro Por la nave central De la iglesia Y todo lo que podía ver Por encima De las cabezas De la gente Era un crucifijo enorme Que colgaba De encima Del altar Y cuando miré El crucifijo Comencé a sentirme Mareado Como si me estuviese Desmayando Pero lo que estaba Era viviendo Otra experiencia Con Jesús Nunca les podría Explicar esa experiencia Porque no se puede No lo puedo poner En palabras Yo no sé Si yo entré En ese crucifijo Ese crucifijo Entró en mí El caso es que Durante el ofertorio De la misa Que es muy cortico El Señor me mostró Toda la misión Para la cual Yo había nacido Yo tenía 49 años de edad Y el Señor me dijo Que mi misión En esta vida Apenas iba a comenzar Y que Él me iba a llevar Por todo el mundo Que todos los sitios Donde yo iba a ir Ya los tenía escogidos Todas las personas Que me iban a escuchar Ya Él las había escogido Con nombre propio Iban a ser responsables De lo que yo les iba a decir Y yo salí de esa iglesia Sin entender nada Y me acordé del franciscano Donde me confesé La primera vez En la ciudad de mis hermanas Viajé hasta allá Lo encontré Le conté todo Y Él me dijo Si todo lo que me has dicho Es de Dios No te preocupes Vete y regreso A tu casa en California Que Él se encargará Y claro Salí más confundido todavía Porque Yo estaba esperando Que me diera Cualquier clase De instrucciones De cómo hacer esta misión Pero Él estaba correcto Muy pronto Después de esto El Señor abrió esta misión En la forma Más sencilla Como Dios hace Todas las cosas Y yo comencé a compartir Esta experiencia Mística En testimonios Así de grandes Pequeñitos Pero toda esta información Comenzó a fluir De adentro de mí Y yo comencé A confundirme A pesar de que Reconocía la información Como de mi experiencia Mística Mi razón No la aceptaba Porque yo era una persona Muy racional Y todo lo que yo sabía Lo había estudiado Lo había perfeccionado Y sabía que yo Lo había conquistado Y esto Yo nunca lo había estudiado Entonces Comenzó la lucha Entre el Espíritu y la carne El Espíritu y mi razón Y busqué ayuda en la iglesia Una cosa me llevó a la otra Y terminé Con el franciscano En Colombia Donde Me confesé la primera vez Que es un italiano Provincial de esa comunidad Una persona muy estructurada Muy espiritual Y el Señor Nos reveló a los dos De que Él Había nacido Para ser Mi padre espiritual Y se convirtió En mi padre espiritual Ya hace Mucho tiempo Él me invitó A que yo siguiera al Señor Y dejé Todo lo que hacía Dejé mi vida artística Yo era viudo Mis dos hijos Ya hombres grandes Que no dependían de mí El Señor tenía un plan perfecto Y fundé una misión Con la arquidiócesis de Bogotá Que se llama Peregrinos del amor La fundé hace 13 años Y hace 13 años Que viajo por el mundo entero He visitado 93 países En los cinco continentes Nunca he promovido Esta misión Porque yo le prometí Al Señor algo Le dije Voy a ir A donde tú me quieras llevar Pero nunca Voy a mover un dedo Para buscar a donde ir Me tienen que invitar Tiene que ser una cadena De invitaciones Para yo ir Porque lo contrario Sería como inventarme Una misión Y eso no lo voy a hacer Por nada Del mundo Para esa gracia Me regreso A mi profesión vieja Pues así ha sido Vivo de la caridad Nunca me ha faltado nada En los 13 años El Señor siempre me da Todo lo que yo necesito Pues eso es lo que estoy haciendo Todos los días de mi vida Hace poco recibí La bendición tan grande De que la iglesia aprobó Los estatutos de mi comunidad Y ya me constituyeron Como una comunidad De la iglesia Con derecho canónico Con decreto canónico Y esto fue Una confirmación muy grande Que el Señor me dio Pues esta noche Estoy acá Y antes de venir A verlos a ustedes Le he pedido Que siempre le pido Al Señor Yo le pedí Señor Tú me llevas allá A hablar con tu pueblo Pero yo voy a ir A hablar con tu pueblo Solo Con la seguridad De que vengo acá Porque a mi me interesa La salvación de ustedes Porque vengo acá Porque los quiero Porque tengo amor Por ustedes El amor del Señor Y no vine acá A hacer grandes alardes De lo que Dios Ha hecho en mi vida Y de las grandes misiones Que hago Y de las cosas grandiosas Que ha hecho el Señor Sino porque quiero Que ustedes se salven Porque yo no quiero Que ninguno de ustedes Tengan que vivir Lo que yo viví Que ninguno de ustedes Conozcan las tinieblas Que ninguno de ustedes Tenga que encontrarse Cara a cara Con un demonio Con el que tengan negocios Todavía Al final de esta vida No se lo deseo A nadie Y por eso estoy acá Para decirles Despiértense Porque la vida Se terminará En cualquier momento Y lo más importante De sus vidas Es prepararse Para lo que sigue Tengan la seguridad De que esa es La absoluta verdad No hay nada Más importante En esta vida Que llevarle a Dios A la gente Y nosotros Somos escogidos Para ser columnas De luz Nosotros somos La esperanza ¿Quién le va a dar Luz y esperanza A este mundo De tinieblas? Nosotros fuimos Llamados a hacer eso Por eso La única voluntad De Dios En nuestra vida Es nuestra santidad Les aseguro No hay paz Ni gozo Más grande En la vida Que obedecerle a Dios Es el tesoro Más grande Es la paz Más grande Pues que el Señor Les dé paz Que el Señor Les dé obediencia Que el Señor Derrote a Satanás En esta bella nación De México Y que toda esta Violencia desaparezca Y todo depende También de las rodillas De ustedes Tenemos que arrodillarnos Es tiempo de orar Es tiempo de implorar Por misericordia Porque somos Pueblo de Dios Esta es una nación Católica Y las naciones Católicas son muy Probadas por Dios Y el diablo Las odia Por lo tanto Tenemos el poder Para derrotar Al diablo Tenemos que Recuperar La autoridad Espiritual Que solo se consigue Con la santidad Amén Aplausos 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 Aplausos